Sí, profesora. El de la segmentación hace referencia a que existen diferentes formas de afiliación, de provisión de servicios. Por ejemplo, hay diversos regímenes de financiamiento por cada tipo de sistema. Hay una denominación. Por ejemplo, los MINSA, la de salud, tienen una diferente manera de financiamiento. Entonces, a eso hace referencia esta característica del segmentado. Ahora, del fragmentado, ya también hace referencia a que existen varias o una amplia cantidad de instituciones que van a prestar este servicio. Por ejemplo, está el MINSA, está el de salud, están los gobiernos regionales con sus respectivos hospitales. Y principalmente aquí creo que serían las privadas, porque están separados del sistema de salud a nivel nacional. Efectivamente, deberíamos promover hacia un sistema único de salud en nuestro país. Torre Arce, Yoliza. ¿Qué nos puedes decir respecto a los niveles de atención de salud? Torre Arce, Yoliza. Tiene falta, me dicen que tiene falta. Villalobos, González. Lo que hay, disculpe, buenas noches. Torre Arce, Yoliza, profesora. Yoliza, estamos que te llamamos, ¿no estás? Es que mi micrófono se había bloqueado, profesora. Bien, te escucho entonces. Ya, bueno, profesora, me dijo de, este, acerca de los niveles, ¿no?, de atención. Nuestro sistema de salud brinda, ¿no?, a la comunidad, que es, pues, lo que es el nivel 1, nivel 2 y 3, ¿no? En, lo que es el nivel 1, o, esto, pues, es el más cercano, como decir, a la población, ¿no?, que nivel 1 nos atendemos, ¿no?, mayormente lo que es la comunidad. Eh, de, así enseguido, este, también, ¿no?, lo que es el nivel 2, ¿no?, el segundo nivel, ¿no?, esto también presta ya, pues, no, este, lo que es la hospitalización ya en un establecimiento. Y en ello nos habla que ya cuenta ya, pues, no, con un médico interna. Ah, también, este, este, este nivel ya, ya tiene ya, ¿no?, un, este, un especialista en ginecobstetricia. Y en lo que es el nivel 3, este, este, esto ya es un nivel ya un poquito más avanzado, ¿no?, que, este, a esta atención de, de la población es, como, a ver, como les digo. Bueno, mis, algo así entendí. Muy bien, Yoliza. A ver, Daniel Santos Najarro Soto. ¿Está? Presente, profesora, buenas tardes. ¿Qué puedes complementar, Daniel? Adelante. A lo que acaba de referir tu compañera. Ah, ya, profesora, este, en los niveles de atención en salud se va a ver, ¿no?, o sea, se van a clasificar en tres, como mi compañera ya dijo. Pero de acuerdo a las necesidades que tiene la población en este, en este caso, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primer nivel, generalmente va a ser, este, si no me equivoco, hay, creo que un 85% de, o sea, de, de personas necesitan este tipo de atención. Que son problemas más frecuentes, ¿no?, o sea, enfermedades generalmente más, se podría decir, que, que tienen, que se puedan, este, que se puedan dar una atención más, más, más leve, se podría decir, porque en este, en este nivel de atención se va a encontrar lo que es más que nada la promoción, la prevención de, de la salud, ¿no? En el segundo nivel de atención ya vamos a ver, en el hospital, en los hospitales que se va ya, este, se va a ver, este, más, un poco más complejo, ¿no? O sea, la necesidad va a ser un poco más complejo, es por eso que ya se van a, este, en este nivel de atención ya va a haber, este, otros servicios que prestan, que prestan, una prestación de servicios mucho, un poco más compleja, ¿no? Como ya se va a ver ahí pediatría, cirugía general, psiquiatría, ¿no? Y en el nivel de, en el nivel 3 de atención ya se va a ver problemas mucho más complejos. Es por eso que en este nivel de atención ya se va a requerir, este, personal mucho más calificado y, eh, tecnología mucho más avanzada para poder resolver la, el, la, la necesidad de la población, ¿no? Bien. Villalobos González Aldair, ¿está? Sí, mis, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la puerta de entrada al sistema de salud? Acaban de hablar de los niveles de atención de salud, han hecho referencia a los niveles de complejidad, a la carga de demanda que tiene cada uno de estos niveles, ¿no? El primer nivel 85, el segundo nivel un 12 por ciento y el tercer nivel un 3 por ciento de la demanda de la carga de atención de salud. Eh, entonces, ¿cuál es la puerta de entrada al sistema de salud? ¿Cuál debe ser esa puerta en que nosotros los profesionales de la salud debemos enfatizar y debemos también educar a la población para que ingrese adecuadamente al sistema? ¿Cómo se角iza el sistema de salud en general? ¿Alguna? ¿Estás ahí? Sí, mis. ¿La respuesta estoy esperando? Sería, Miss, cuando una persona va a un centro de salud, sería que debería ir a un puesto de salud más cercano, Miss. Pero el primer nivel de atención es la puerta de entrada al servicio. Sí, ajá. El primer nivel de atención, ¿verdad? Sí, por eso… Eso es muy importante que hay que tomar en cuenta. Sí, Aldair, continúa. Sí, eso es… o sea, digamos que en un puesto de salud de un pueblito se va a ir a nivel 1, Miss, nivel 1, 1, si en caso de que no haya médicos, por ejemplo. A ver, explícate bien, Aldair, porque en todo caso te estás diciendo, o sea, cuando no hay otro tipo de niveles, ¿te vas a ir al primer nivel? ¿Es así? Es en suposiciones de que estemos en un pueblito lejano, Miss. ¿Y si estás en Ayacucho? Al establecimiento más cercano. Al establecimiento más cercano, Miss. ¿Cómo orientarías tú a la familia? ¿Qué le dirías? ¿Que a dónde acuda? Por ejemplo, en la ciudad de Ayacucho hay distritos, hay lugares, ¿no?, que se reparten. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, vivo por Cenati, entonces yo debería ir al Morro de Arica, que es el centro de salud más cercano. Y una vez de eso, ajá, y si es que estoy muy mal, digamos, me derivan, y así facilitaríamos el proceso, ¿no?, de atención. Claro, pero el otro sistema es el primer nivel de atención. Ahora nosotros somos los primeros en transgredir cuando orientamos inadecuadamente a la familia. Y de igual manera, en nuestra misma experiencia particular, buscamos, ¿no?, acudir a otros niveles y sobrecargamos la demanda. Por eso es que tenemos todo, pues, una repercusión negativa en los indicadores de salud de la población, ¿verdad? Porque cada nivel, como ya lo han visto, tiene también sus funciones específicas, ¿verdad?, relacionadas a cada uno de los niveles de complejidad a los que corresponde y les compete por normas y también por los lineamientos que se han establecido desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, vamos a pasar ahora al seminario del día de hoy, que está a cargo de sus compañeros Ogosi, Guamaní, Cintia, Quispe Díaz, Ruth, Noemí, Tenorio, Romero, Rosa Luz y Tineo, Quispe, Gregorio. Vamos a darles la palabra para que puedan presentar su trabajo. Adelante, pueden hacerlo. Bueno, profesora, muy buenas noches, compañeras, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer sobre el Departamento de Enfermería, las características, funciones y estructura. Bueno, los integrantes, pues, es mi compañera Ogosi, Guamaní, Cintia, mi persona, Quispe Díaz, Ruth, Noemí, Tenorio, Romero, Rosa Luz y Tineo, Quispe, Gregorio, Elvis. Pásalo, Cintia. Ya, voy a dar paso a mi compañera para que pueda explicar sobre el Departamento de Enfermería. Primero, buenas noches con todos y buenas noches, profesora. Esa parte primero voy a explicar sobre el Departamento de Enfermería. Como sabemos, el Departamento de Enfermería es un órgano de línea. Ya. El Departamento de Enfermería es la unidad orgánica de línea encargada de lograr el apoyo técnico especializado para la atención integral oportuna y permanente en el progreso de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los pacientes. En la atención, ya sea, en la atención ambulatoria, hospitalaria, de acuerdo al diagnóstico y el tratamiento médico prescrito. También el Departamento de Enfermería es una parte del sistema de salud. Se ubica físicamente dentro de las instituciones médicas y especializadas ya sea en el hospital o en las clínicas. La filosofía del servicio de enfermería. Tenemos cuatro filosofías. El primero es proporcionar atención de enfermería de calidad sin considerar raza, religión, sexo o nivel socioeconómico a través del desarrollo y bienestar del personal. El otro es proyectar un alto sentido de responsabilidad y de relaciones humanas por medio de un alto nivel académico. Además, además, desarrollando un triple función, ya sea asistencial, de investigación y de enseñanza, en esa parte de docencia, teniendo como claro objetivo obtener la excelencia que se refleja en el beneficio al paciente y a su familia. Una de las filosofías también es lograr así que el funcionamiento asistencial que proporciona el personal de enfermería se encuentre en la altura de los mejores del mundo. ¿Pasarlo, Cintia? La filosofía del departamento de enfermería. Son cuatro filosofías. La excelencia, la calidad, la actitud de servicio y cooperativo. La excelencia viene a ser, es hacer las cosas que debemos hacer bien y con gusto. La calidad, hacer bien las cosas desde un principio. Desde la primera vez, también la actitud, la tercera, vendría a ser actitud al servicio. Disponibilidad para atender las respuestas, necesidades de los demás, cooperativo, trabajar en equipo. Pase. Ah, la característica del departamento de enfermería. El departamento de enfermería presta servicio ininterrumpido los 365 días del año y las 24 horas. La atención de enfermería que se proporciona es eficiente, eficaz y oportuna. Otra característica del departamento de enfermería es reunir al personal que representa la mayoría del total. Las funciones de enfermería se requieren más a enfermeros que en cualquier otro tipo de profesional de salud. También proporcionar asistencia en las actividades higiénicas diarias que no pueden ser realizadas por el paciente. También formar el personal de enfermería. Integrar las acciones del equipo de salud para ser proporcionado al paciente. También controlar el material y equipo propio del departamento. Cintia, pasa. El objetivo del departamento de enfermería son seis y uno de los objetivos es proporcionar atención de enfermería con base en un método propio que permita la toma de decisiones constantes de acuerdo con la valoración, diagnóstico y tratamiento de enfermería. El segundo objetivo es coordinar las acciones de equipo de salud que demanden la atención médica que requiere el paciente. El tercer objetivo es proporcionar al paciente y familiar educación para el autocuidado responsable de la salud. El cuarto es prestación de servicios de enfermería de calidad que logren un proyección extra muros de la institución y una proyección fuera de la institución, fuera del hospital. El cinco es mostrar competencias y valores en la práctica profesional ejerciendo con un alto sentido ético y humano. El último objetivo es integrar el equipo multidisciplinario para atender las demandas en materia de atención médica con una actitud de respeto hacia el ser humano y una conducta del profesional basado en principios y éticas. Funciones del departamento de enfermería, hay tres funciones, función administrativa dirigida al personal y la primera función, dentro de sus funciones tenemos planificación, implementación y control. Planificación, dentro de planificación vamos a ver programación y distribución del personal de enfermería por servicios y turnos. También elaboración de inscripciones de puestos y también el manejo de instrumentos técnicos y administrativos en la planeación. En la implementación vamos a ver selección, introducción y desarrollo del personal, establecimiento de los sistemas de comunicación y ejecución en los diversos programas. En el control y el manejo de instrumentos de control, elaboración de varios informes y aplicaciones de incentivos y sanciones. En función de administración al paciente, también hay tres subfunciones, la planificación, implementación y control. En la planificación es establecimiento de un diagnóstico de enfermería, otro es planificación de atención de enfermería. Implementación es organizar e integración de material y equipo necesario para proporcionar atención de enfermería. Suministro de la atención de enfermería en el control de evaluación continua de la recuperación progresiva de los pacientes o de descenso en caso contrario. En la función administrativa de los servicios, ya sea en cada de los servicios que va a estar dentro del departamento. Planificación, detección de necesidades en material, equipo, instrumentos y otros en los servicios. Solicitar recursos necesarios. En la implementación vamos a ver selección de equipos, materiales e instrumentos en buenas condiciones. También utilización de inventarios manuales y demás formas en que se controlan y manejan los recursos. En control vamos a ver elaboración de informes y actualización de inventarios. Otro en control los reportes del desperfecto y otros. Mi compañero lo va a continuar, profesor. Bien, bien compañeros, con todos buenas noches, profesora, buenas noches. Prosiguiendo con la exposición, yo voy a hablar sobre la organización y función del departamento de enfermería conforme al reglamento de organizaciones y funciones, el ROF. Como bien sabemos, el ROF es un documento técnico normativo de gestión institucional, que establece la estructura de la entidad de una empresa y también designa las funciones de cada uno de sus órganos, asimismo de sus unidades orgánicas. Siguiente. Y aquí traemos un ejemplo del reglamento de organización y funciones del Hospital Regional de Ayacucho, que es el organigrama estructural. Aquí nosotros nos vamos a enfocar netamente en la parte del departamento de enfermería. Ahí como vemos en el organigrama, el departamento de enfermería es el órgano de línea que maneja los 11 unidades, 11 servicios. Enseguida vamos a ver cada uno de los funciones. El departamento de enfermería del Hospital Regional de Ayacucho tiene asignadas las siguientes funciones. Uno es planificar, programar, organizar, dirigir y controlar las acciones del Departamento de Enfermería del Hospital Regional de Ayacucho. El siguiente función es programar, desarrollar y evaluar el cuidado integral de enfermería en todos los servicios y unidades de su competencia en coordinación con las unidades orgánicas que le corresponden. El siguiente función es brindar servicios integrales de enfermería al paciente, familia y a la comunidad en los servicios de hospitalización ambulatorio y a través de programas estrategias sanitarias. El siguiente, coordinar la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, equipos e insumos para el adecuado desempeño de los profesionales de enfermería y el logro de objetivos institucionales. Y también tenemos la función de establecer mecanismos para mantener actualizadas las normas y procedimientos. Y ahora vamos a ver lo que son las unidades orgánicas del Departamento de Enfermería, que es el servicio de enfermería en consulta externa. El servicio de enfermería en consulta externa brinda las siguientes funciones, ¿no? Como brindar cuidado integral de enfermería general y especializada al paciente, a la familia y a la comunidad que demanda los consultorios externos dando prioridad a las acciones de recuperación y prevención de la salud. Elaborar, implementar y evaluar las guías de procedimientos de enfermería para todos los servicios de consulta externa. Brindar soporte de las funciones vitales personalizadas a pacientes de atención ambulatoria. También detectar precozmente signos de alarma y derivación al servicio de emergencia. Vigilar las enfermedades de notificación epidemiológica de manera inmediata. Esas son las funciones principales. No obvio que hay más funciones del servicio de enfermería en consulta externa. Siguiente. Ya, el segundo unidad orgánica es el servicio de enfermería en medicina especializada. Aquí también vamos a ver las funciones que también va a brindar atención integral de enfermería a los pacientes de la unidad de medicina general en coordinación con unidades orgánicas competentes. Prevenir riesgos y daños y recuperar la salud del paciente según las normas y protocolos vigentes. Brindar cuidado integral de enfermería al paciente y familiares solicitando el apoyo al área de psicología y ayuda espiritual. Brindar el máximo de vigilancia y soporte de las funciones vitales y la terapéutica. Y por último tenemos brindar la atención integral de enfermería en la recuperación, rehabilitación a pacientes en las diferentes especialidades. Y a la tercera unidad orgánica viene a ser el servicio de enfermería en cirugía general y especialidades. Las funciones son brindar atención integral y especializada de enfermería a pacientes que requieren tratamiento y recuperación quirúrgica de alta complejidad. Conducir el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Programar, desarrollar y evaluar la atención posquirúrgica especializada en coordinación con unidades competentes. Establecer acciones de recuperación de enfermería, de procesos patológicos y sus complicaciones. Y por último, desarrollar actividades de docencia a estudiantes de la región y otros durante sus prácticas preprofesionales y profesionales. Siguiente. Ya como les había mencionado, el departamento de enfermería maneja las 11 unidades o lo que son los 11 servicios. Y solamente hemos mencionado los cuatro, los tres primeros y solamente paso a mencionar las siguientes unidades que le corresponde al departamento de enfermería. Lo que son el servicio de enfermería en cirugía ortopédica y traumatología. En ello, pues, la función de enfermería es brindar atención integral en la rehabilitación mediante acto quirúrgico. En el segundo, pues, el servicio de enfermería en pediatría, también la función de enfermería va a ser brindar atención integral especializada netamente a los pacientes pediátricos que tengan problemas de salud. Y en el servicio de enfermería en cirugía ortopédicos que tengan problemas de salud. Y en el servicio de enfermería en neonatología, la función de enfermería también es brindar atención integral especializada a los recién nacidos. En el servicio de enfermería en cirugía ortopédicos que tengan problemas de salud. Y en el servicio de enfermería en emergencia, la función de enfermería también es brindar atención emergente durante las 24 horas del día. Y en el servicio de enfermería en cuidados críticos, de igual manera, va a brindar atención integral a los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Y en el servicio de enfermería en centro quirúrgico y recuperación, la función de enfermería va a ser brindar atención integral, especializada a los pacientes que están programados para cirugías a los pacientes que entran en la sala. Bueno, el servicio de enfermería en central de esterilización, también hay la función principal de la enfermera o de enfermería es desarrollar el proceso de esterilización, limpieza, preparación, almacenamiento y entrega oportuna de los materiales estéril. Y en el servicio de enfermería en ginecología, que es el último, también hay la función de enfermería, es brindar educación sanitaria, tanto a la familia y al paciente en la hospitalización. Esas son las 11 unidades. Continúa mi compañera. Ya, bueno, siguiendo con la exposición, bueno, vamos a explicar sobre la organización y función del departamento de enfermería, pero en este caso ya conforme al manual de organización y funciones que es el MOF, ¿no? Para poder mencionar, pues el MOF, como sabemos, ¿no? Es un documento normativo que contiene, pues, disposiciones de técnico administrativo que sabemos, ¿no? Que describe el ámbito de competencia, los objetivos, las funciones, las prerrogativas, las líneas de autoridad y la coordinación, ¿no? Con una institución y, pues, bueno, en este caso, Cintia, pásalo. Bueno, en este caso, pues, vamos a ver, ¿no? El MOF del Departamento del Hospital Regional de Ayacucho, que es Miguel Ángel Mariscal Llerena, que está, ¿no? Que está, ¿no? En una categoría 2-2, según la resolución directorial regional número 234 en el 2006, por el gobierno regional de Ayacucho, DRS-OP, que es aprobada, ¿no? La categorización del hospital regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho, en una categoría 2-2. Pásalo, Cintia. Ya. Como sabemos, el hospital regional de Ayacucho, pues, es la unidad orgánica encargada, pues, de gestionar, planificar, ejecutar y controlar, y también evaluar, ¿no? Los procesos, las acciones y los procedimientos de enfermería. También, pues, impartir las directivas y las disposiciones pertinentes, así para poder cumplir, ¿no? Y hacer cumplir y hacer cumplir las funciones del departamento y los servicios integrales de enfermería en forma ininterrumpible, ¿no? Dentro del proceso de recuperación y también rehabilitación, y en el desarrollo, pues, de la promoción y prevención de la salud del paciente y la gestión de los servicios. Esto, pues, va a depender de la dirección ejecutiva. Bueno, para saber sobre el MOF, sobre el Hospital Regional de Ayacucho, pues, primero vamos a ver el cuadro orgánico de cargos, que, pues, va a estar constituyendo la denominación del órgano, que vamos a ver en este caso el Departamento de Enfermería, que va a estar sobre el cargo estructural, ¿no?, sobre el jefe de departamento y un asistente ejecutivo. La clasificación, pues, el SPDS, pues, significa, el SPDS, pues, significa Servicio Público y Directivo Superior, y el SPDS y el PA, significa, pues, el Servicio Público de Apoyo. Ya, pásalo. Bueno, ya. Aquí vamos a ver, pues, el organigrama estructural, cómo está estructurado el ESO, el Departamento de Enfermería. En este caso, pues, va a estar por la dirección ejecutiva y luego va a venir, pues, el Departamento de Enfermería, que va a estar encargado, ¿no?, de un jefe de departamento. Y va a estar, pues, conformado por el Servicio de Enfermería en Consultor y en Consulta Externa, Servicio de Enfermería en Cirugía Generales y Especialidades, Servicio de Enfermería en Pediatría, Servicio de Enfermería en Emergencia, Servicio de Enfermería en Centro de Quirúrgico y Recuperación, Servicio de Enfermería en Medicina y Especialidades, Servicio de Enfermería en Cirugía Ortopédica y Traumatología, Servicio de Enfermería en Neonatología y también en Cuidados Críticos y en Servicio de Enfermería en Centro de Esterilización. Ya, este, pues, es un modelo, ¿no?, sobre la descripción de características de los cargos según el MOF. Bueno, como un ejemplo, pues, pusimos sobre el jefe de departamento, ¿no?, de enfermería. Como la unidad orgánica, pues, es el departamento de enfermería, el cargo es jefe de departamento. Las funciones específicas del jefe de departamento, pues, es el elaborar el plan operativo del departamento de enfermería, también programar y formular la dotación de los recursos humanos, que son, pues, asignar de acuerdo a la política del Hospital Regional de Iacucho, normas técnicas de dotación del personal, también, pues, dirigir el proceso de elaboración de normas y estándares de enfermería, participar en la elaboración y actualización de documentos técnicos normativos e instrumentos de gestión, que es el ROF, Reglamento de Organización y Funciones, el CAP, que es, pues, el... El CAP, pues, que es cuadro de... cuadro de asignación personal, el MOF, que es manual de organización y funciones, y el MAPRO, pues, es manual de procesos y procedimientos administrativos, también el plan operativo institucional y plan estratégico institucional y otros. Establecer sistemas y metodologías de trabajo, continuidad y mantenimiento, registro de informaciones y de actividades. Bueno, estas son unas cuantas de las funciones, ¿no? En sí son varias, pero le hemos puesto algunas, ¿no? Y el segundo, pues, viene línea de autoridad y responsabilidad, que es, pues, dependencia directa y la supervisión directa. En la dependencia directa, pues, es supervisado por el director ejecutivo del Hospital Regional de Iacucho, también es supervisado, también es supervisado a todo el personal del Departamento de Enfermería, también coordina con las oficinas administrativas, unidades, departamentos y servicios. Y en la supervisión directa, pues, coordina con la Dirección Regional de Salud, ¿no?, el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud. Los requisitos mínimos, pues, para que tenga el cargo del jefe de departamento, pues, en la formación, pues, es un título profesional universitario, colegiado y habilitado en licenciada en enfermería. Y también, pues, es estudios de especialización en administración de los servicios de salud, en gestión de servicios de enfermería, salud pública y gestión hospitalaria. Y en la experiencia, pues, es un requisito para llegar al cargo del jefe de departamento, pues, una amplia experiencia en labores relacionadas a cargo del sector público, que va a ser mayor a cuatro años. Y en la alternativa, pues, va a ser, pues, técnica para utilizar equipos y software informativo de liderazgo racional para el logro de los objetivos institucionales, técnico administrivo en el desarrollo de las actividades de la oficina. Bueno, ese es solamente un ejemplo, ¿no?, sobre el, sobre un jefe de departamento en sí, pues, hay para una enfermera, para un técnico en enfermería y entre otros, ¿no? Bueno, en este caso, pues, también vamos a ver en el servicio de enfermería, en consultoría externa, que vamos a ver, ¿no?, el cuadro, sin tiempo, vuélvelo. Bueno, ya, vamos a ver, ¿no?, el cuadro orgánico, que está constituido por, en el servicio de enfermería, en consultoría externa, pues, van a necesitar, pues, un jefe de servicio, una enfermera, cuatro, enfermera tres, una enfermera uno y un técnico en enfermería dos y un técnico en enfermería uno. Ahora sí, puedes pasar. Ya. Ya, este, pues, es un órgano en grama funcional que va a bajarnos del cuadro de cargos. Por ejemplo, en el servicio de enfermería, pues, va a estar supervisado por el jefe de servicio. Como ya les menciona arriba, pues, va a estar eso, ¿no?, por una enfermera cuatro, por una enfermera uno, tres, y, pues, va a requerir también, ¿no?, de una técnica en enfermería. Bueno, en sí, va a requerir dos técnicas en la enfermería. Ya. Bueno, en este caso también, pues, se va a eso, ¿no?, se va a hacer realizar el cuadro de descripción y características de los cuadros. En este caso, pues, la unidad orgánica va a ser, pues, el servicio de enfermería en consultor y externa. También el cargo va a ser jefe de servicio. Y, ¿cuáles son las funciones específicas? Ya, pues, es participar en la elaboración y difunción de las políticas y objetivos del departamento de enfermería. También, pues, es elaborar y ejecutar estrategias de enfermería para el cuidado de la persona, familia y el entorno encamados en la promoción y en la prevención y recuperación y rehabilitación. También, pues, va a promover y va a administrar, ¿no?, las acciones para el uso racional de los recursos asignados en su cargo. También, pues, va a distribuir y asignar, ¿no?, al personal de enfermería equitativamente, de acuerdo al grado de dependencia del usuario, que va a ser, pues, las 24 horas del día, ¿no? También, pues, va a supervisar y evaluar la calidad de atención de enfermería a través de la revisión periódica de los registros de enfermería, entrevistas a los pacientes y a los familiares. También, pues, va a recepcionar diariamente el reporte de la entrega de turno de los pacientes del personal profesional y activador del personal no profesional. Bueno, en sí son varias funciones específicas, ¿no?, pero hemos considerado estas funciones más importantes, ¿no? En la línea de autoridad y responsabilidad, pues, también va a tener una dependencia directa y una supervisión directa. En la dependencia directa, pues, esto va a, se va a depender, ¿no?, directamente del jefe del departamento de enfermería y, pues, va a tener una, va a coordinar, ¿no?, con las oficinas administrativas, las unidades, los departamentos y servicios. Y en la supervisión directa, pues, va a coordinar con la dirección regional de salud, con el gobierno regional y el ministerio de salud. Los requisitos mínimos, ¿no?, para tener el cargo del jefe de servicio, en este caso, va a ser de la consulta externa, pues, también va a tener, ¿no?, va a necesitar, ¿no?, un título profesional universitario, colegiado y habilitado en licencia, licencia de enfermería. También, pues, va a requerir estudios de especialización en administración de los servicios de salud, gestión de servicios de enfermería o salud pública. La experiencia, pues, es, los labores, ¿no?, relacionados al cargo público mayor a cuatro años también. Y también, pues, uno de los requisitos también, pues, va a ser una técnica en utilizar, ¿no?, equipos y software informativos. También, pues, va a ser de liderazgo racional para el logro de los objetivos institucionales, técnica administrativa para el desarrollo de actividades de la oficina. Salud, ya. Bueno, en este caso, pues, vamos a ver el MOF del Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora en categoría 3.1. El anterior, pues, hemos visto en la categoría 2.2 cómo era la estructura, ¿no? Bueno, en este caso, pues, vamos a ver la estructura de un hospital 3.1 que se ha categorizado, pues, mediante la resolución ministerial número 546 en el 2011, MINSA, que aprueba las normas técnicas de salud número 021, MINSA, DGC. Y sí, ya vuelve, ¿no? Ya, mediante la categorización del establecimiento de salud, ¿no? Y ya, aquí vamos a ver, pues, el organigrama estructural del hospital, ¿no?, de María Auxiliadora, que va a estar, pues, de un servicio de enfermería. Va a constar, ¿no?, de cinco servicios, que es enfermería en emergencia y áreas críticas, en consultoría externa, en enfermería en hospitalización, servicios en enfermería de prevención y promoción, servicios de enfermería, pues, en sala de operación, recuperación y centro de esterilización. El organigrama funcional, pues, como ya les mencioné, va a tener de cinco, ¿no?, de cinco servicios, que va a estar, pues, dentro del servicio de emergencia en áreas críticas, va a tener cuatro áreas, ¿no?, que es el área de emergencia, área de UCI adulto, área de UCI pediátrico y área de UCI neonatología, de neonatología. Y en el servicio, pues, de hospitalización, pues, va a estar el área de pediatría, área de medicina, área de cirugía general, área de ginecología, de obstetriz, neonatología, cirugía y especialidades y área de oncología. Y en el servicio, pues, de promoción y prevención, pues, va a estar el SNI, que es Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. CRED, pues, va a ser Control, Crecimiento y Desarrollo. Y el TARGA, pues, va a ser Terapia Antirretroviral de Gran Actividad. Y en el servicio, pues, de enfermería en la sala de operaciones, recuperación y eso, de centro de esterilización, pues, va a estar el área de centro quirúrgico y recuperación y área de central de esterilización. Ya, aquí, como vamos a ver, el MOF del Hospital de María Auxiliadora, pues, se va a organizar, ¿no?, estructuralmente en cinco servicios, como ya les he mencionado más arriba, y cinco servicios asistenciales. Entonces, bueno, esto va a tener, ¿no?, estos cinco servicios van a tener como objetivo funcional específico, va a ser orientar, ¿no?, y complementar el logro de los objetivos funcionales del Departamento de Enfermería. Ya, bueno, en el servicio de enfermería en consultoría externa, pues, tiene como función, ¿no?, bueno, es, en primero, es una unidad orgánica encargada de ejecutar y evaluar las acciones de enfermería de la consulta externa en campañas de atención integral y de la promoción de salud. Y en el servicio de emergencia y áreas críticas, pues, es, ¿no?, es la función, pues, es ejecutar y evaluar las acciones de enfermería para pacientes en estado de emergencia y de alta de riesgos, ¿no? Bueno, está el servicio de enfermería y áreas críticas, pues, va a tener cuatro áreas funcionales, que es, pues, área de enfermería en emergencia, en UCI adultos, en UCI pediátrico y en UCI neonatológico. Ya, el servicio de enfermería en el centro quirúrgico, recuperación y central de esterilización, pues, las funciones van a ser, pues, ejecutar y evaluar las acciones de enfermería al paciente quirúrgico en pre-, intra- y post-operatorio de la sala de operaciones. También va a ser de recuperación y central de esterilización. Y esas, pues, va a tener dos áreas funcionales, ¿no?, que es área de enfermería en central de esterilización y área de enfermería en centro quirúrgico y recuperación. Y en el servicio de enfermería en hospitalización, pues, una de las funciones, pues, ¿no?, va a ser ejecutar y evaluar las acciones de enfermería orientado a los pacientes hospitalizados en pediatría, neonatología, gineco-obstétrico, medicina, oncológica, cirugía general y especialidades. Y esas, pues, van a tener las áreas funcionales, ¿no?, que es área de enfermería pediátrica, área de enfermería en medicina, área de enfermería en cirugía general, área de enfermería en ginecología, en obstetriz, en neonatología, y área de enfermería en cirugía especializada y área de enfermería en oncología, ¿no? Pásalo, Cintia. Ya, en el servicio de enfermería en atención, prevención, promoción, pues, va a ser, ¿no?, ejecutar y evaluar las acciones de enfermería en la prevención y promoción a través de los programas de salud y campañas de atención integral. Estos, pues, van a tener las siguientes áreas, ¿no?, que es el área de enfermería en Cenex, que es el centro de excelencia en neumonología, área de enfermería en ESIN, que es, pues, la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización, el CRED, pues, Control de Crecimiento y Desarrollo, y el TARG, pues, el Terapia Antirretroviral de Gran Actividad. Ya, bueno, voy a dar paso a mi compañera. Gracias. Gracias. Bien, en esta parte se va a tener... Y en esta parte vamos a hablar sobre el manual de procedimientos más conocido, el MAPRO. El manual de procedimientos del Departamento de Enfermería a nivel de los hospitales. Como bien se sabe, el MAPRO es... Perdón, el manual de procedimientos es un documento normativo y sistemático que los... de los procesos técnicos e instrumentos con el fin de orientar y unificar el comportamiento ocupacional del personal de enfermería. Mi INSA menciona que el manual de... el manual de procesos de procedimiento es un documento normativo y sistemático de los procesos técnicos e instrumentos con el fin de orientar y unificar el comportamiento ocupacional del personal de enfermería. El presente manual de procesos y procedimientos del Departamento de Enfermería se hace imprescindible para que dentro de las organizaciones estructurales del hospital exista una unidad ofertando un servicio humano oportuno de calidad y de riesgo. Constituye también un instrumento que ordena, racionaliza, que coordina y también dirige la actividad profesional y no profesional de enfermería. Asimismo, está acorde con los lineamientos generales del MINSA. El manual de procedimientos del Departamento de Enfermería del Hospital Nacional Sergio Bernales. El Hospital Nacional Sergio Bernales es un órgano desconcentrado de la Dirección de Salud categorizado como Hospital de Atención Especialidad 3E que brinda atención de salud especializada y de alta complejidad a los pacientes pediátricos en situaciones de emergencias y urgencias. El objetivo del manual tiene como finalidad establecer formalmente los procedimientos requeridos para la ejecución de los procesos organizacionales que corresponde al Departamento de Enfermería detallando sus actividades y flujos. También contribuir al cumplimiento de los objetivos funcionales y estratégicos según normativa vigente del Ministerio de Salud. Otro de los objetivos es mejorar los procesos existentes en beneficio de los usuarios internos y externos del Hospital Nacional Sergio Bernales. Servir de documento base para el desarrollo de plan estratégico del sistema de información del hospital y del sector. Vamos a, como modelo o ejemplo, tenemos el procedimiento para la recepción de pacientes programados al centro quirúrgico del hospital Sergio Bernales. La ficha de descripción del procedimiento consiste en el proceso que es la protección, recuperación y rehabilitación de la salud. El nombre del procedimiento es la recepción del paciente programado en centro quirúrgico, fecha 2014 y con su respectivo código. El propósito o alcance es establecer una secuencia básica y lógica de atención al paciente desde el ingreso y traslado al SOP. El marco legal es el departamento de anestesiología, ley número 2684.2, que es la ley general de salud. Ley número 27657, es la ley del Ministerio de Salud, decreto supremo número 013-2002, que se aprueba el reglamento de ley número 27657 y 27657. Como indicador tiene el rendimiento día, procedimientos anestesiológicos, también utilización de salas de operaciones, número de pacientes, recepción por día. La unidad de medidas en porcentajes, la fuente es hoja de programaciones, responsable, es jefe de departamento de anestesiología y enfermería. Las normas es, el primero es el reglamento de organización y funciones del Hospital Nacional Sergio Bernales, que es aprobado por el, por el, el número 795-2003, SADM y sus modificaciones con la directiva número 007, MINSA, con la, con la, con la directiva de formulación de documentos, con el técnico, técnicos normativos, ley número 27657, ley del Ministerio de Salud y su reglamento. La descripción de procedimientos inicia con el, con la enfermera, según su programación solicitada al paciente hospitalizado del departamento correspondiente, con la, el segundo es, con la enfermera correspondiente de piso, se va a tener que verificar los datos, insumos y preparación del paciente. El tercer procedimiento es que la enfermera recibe al paciente con, continúe, el tercero es que la enfermera va a recibir al paciente con la historia clínica verificando el consentimiento informado, la evaluación preanestésica, el prequirúrgico y el paquete de anestesia y también el material médico, el quirúrgico, la historia clínica y la orden médica. La enfermera traslada al paciente a la camilla que lo traslada a la sala de operaciones. Conjuntamente con el médico anestesiólogo, cirujanos, realiza el llenado de la primera parte de la hoja de cirugías segura con el checklist. Conjuntamente el médico anestesiólogo y enfermera evalúan al paciente programado. El médico dialoga con el paciente, decide si amerita o no la preparación especial. El médico anestesiólogo en comunicación con el cirujano aprueba el pase al quirófano correspondiente. Se traslada al paciente al quirófano correspondiente como finalmente. Finalmente se va a tener que realizar un registro en el libro SOP y en el anexo flujograma de atención de recepción del paciente programado. Las funciones de enfermería en el primer nivel de atención es el objetivo de esta atención es aumentar el nivel de salud de las personas y proporcionar cambios en los hábitos de salud en la consulta de enfermería de manera individualizada. Va a continuar mi compañera profesora. Bien. Continuando con la exposición ahora vamos a ver lo que son las funciones de enfermería en el primer nivel de atención. A ver, María Elena, ¿qué deseas participar? ¿Ha levantado la mano? Disculpe, profesora, por equivocación mi laptop la tecla está un poco muy... Pensé que iba a ser alguna intervención perdón, profesor. Función de enfermería en el primer nivel de atención. Las funciones de enfermería en este pues va a ser la atención directa en el domicilio, ¿no? Que se van a realizar los temas en las visitas domiciliarias, en los pacientes ya con enfermedades terminales, en pacientes crónicos, en caso de los pacientes que ya tienen edad avanzada en situaciones de dependencia o en situaciones de urgencias. Otra de las funciones es la educación para la salud, ¿no? En donde se va a considerar los temas de conductas indeseables, ¿no? Una educación para... ¿cómo se puede decir? Educación para mejorar la salud de las personas, educación en alimentación saludable, lavado de manos, todo eso, ¿no? Funcionamiento cognitivo, lo que viene a ser el aprendizaje, la comunicación y afrontar las situaciones difíciles para mantenimiento de la salud psicológica. Esas son las acciones que va a realizar la enfermería. Siguiente. Ya, la siguiente función es la participación comunitaria, ¿no? En ello se va a desarrollar lo que es la investigación de las características de la población, va a haber las necesidades, va a priorizar las necesidades de los problemas que se encuentran, ¿no? en la comunidad, también fomentar la participación de la población, facilitar el acceso de la población al programa, especialmente a los programas de salud. El siguiente función es la gestión de los casos. En este, la enfermera es encargada de coordinar tanto con el paciente como con la familia y los ciudadanos, ¿no? Mediante uso de servicios adecuados derivados a los profesionales correspondientes. Estos serían las cuatro funciones de la profesional de enfermería en el primer nivel de atención que hemos considerado. Muchas gracias, profesor. Bien, les damos un aplauso a sus compañeros. si tienen alguna pregunta, algo que solicitar, alguna aclaración. Aplausos, aplausos. ¿No hay preguntas? ¿O está muy clara la exposición? Entonces, ya no es necesario que yo haga la clase tampoco. ¿Qué dicen? Está clarísimo todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están ahí o ya se fueron? Sí, profesor, estamos presentes. Bien. El tema que acaban de presentar sus compañeros es un tema muy importante porque se han dedicado a analizar de qué manera funciona esa estructura orgánica dentro de las organizaciones de salud que pertenecen al sistema de salud de nuestro país. vinculado directamente al qué hacer de nuestra carrera de enfermería, ¿verdad? Ellos han hablado de lo que es el departamento de enfermería y en cierta medida lo que han hecho es analizar un tanto cómo es la administración de los servicios de enfermería y para partir y para partir han empezado también ellos hablando de la filosofía de enfermería. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros partamos haciendo una reflexión metódica de cómo es que se articula los conocimientos, las posibilidades, los límites que hay entre la existencia y los modos de ser, del ser humano, porque son ellos nuestro objeto de trabajo. Para enfermería siempre enfatizamos que nuestro objeto de trabajo es la vida de las personas, ¿verdad? Y justamente hablar de la filosofía nos permite tener todas esas consideraciones necesarias para poder entender a las personas, para poder entender qué ocurre en ese contexto, en ese entorno que nos rodea, para permitirnos valorar ese compromiso que tenemos como profesionales de la salud para ofrecer un cuidado excepcional a la persona, a la familia y a la comunidad, respetando o dentro de un marco de los derechos humanos, dentro de un marco de un enfoque de género, de un enfoque de interculturalidad. entender que esa es la característica principal de nuestro desempeño profesional y hablar de la filosofía es también rescatar, ¿no? Esa connotación especial que tiene simplemente en su definición que es el amor por la sabiduría, es decir, pretender que nosotros los profesionales de enfermería tenemos todo un cuerpo de conocimientos que nos permite explicar los temas que están intrincados o que están relacionados con la salud de la población, generar razonamientos críticos respecto a aquellas razones, Aquellos fundamentos que nos permiten a nosotros entender los problemas de la salud de la población para poderlos enfrentar, pero también entender que no somos una isla, que no somos únicos dentro del sistema, que necesitamos generar un conocimiento compartido con otras disciplinas para permitir un abordaje interdisciplinario, ¿no? Es decir, ofrecer una atención, un cuidado de la salud con el aporte de diferentes disciplinas científicas que nos van a permitir también pues generar calidad en todo lo que hacemos como profesionales de la salud. Y eso nos permite la filosofía, ¿verdad? Remarcar que nuestra filosofía de enfermería son esos resultados intelectuales, esos resultados afectivos de todos los esfuerzos profesionales que nos permiten comprender las razones, las relaciones fundamentales de los seres humanos con el medio ambiente. Entenderla como una disciplina científica nos permite también elaborar todo un sistema personal de creencias sobre los seres humanos, sobre el medio ambiente, sobre la salud, sobre enfermería, como todo un proceso, ¿no? Y esto rescatando del aporte pues de la teoría de Lady de Peppers, ¿no? Sabemos que tenemos nosotros teóricos en enfermería que sustentan con un rigor científico nuestro desempeño profesional y cada uno de ellos enfatiza en esos elementos de la filosofía que nos diferencian de otras carreras de la salud. Tenemos que tener claro que la filosofía de enfermería se conceptualiza como un conjunto de valores, ¿no? que nos van a permitir elegir de manera consciente tenerlo como un modelo referencial para alcanzar nuestros objetivos y sobre todo para poder interactuar con nuestros usuarios, ¿no? Y como administradores de los servicios de salud debemos tenerlo muy claro vinculado a la filosofía institucional para lograr una fácil aceptación, para lograr que todos los trabajadores colaboren con nosotros en todos los niveles de atención que acaban ustedes también de trabajar en la clase anterior y que hoy día sus compañeros lo han traído nuevamente al hablar del departamento bueno de la unidad orgánica de enfermería en los diferentes niveles de atención, ¿no? Y eso es lo que va a permitir también que como organización tengamos mayores niveles de desempeño y promovamos el desarrollo de nuestras organizaciones esta filosofía de la enfermería tenemos que entenderla básicamente desde tres áreas que se vinculan con el proceso de enfermería por un lado está entender que todo lo que hacemos se fundamente en un conocimiento ¿verdad? Es decir nuestro desempeño profesional está basado en un pensamiento lógico que utiliza el método científico para prestar el servicio de enfermería que tiene un marco de valores ¿no? Por ello es que nosotros los profesionales de enfermería tenemos un código de ética y de ontología que al iniciar nuestro desempeño profesional habiéndonos incorporado como parte del colegio de enfermeras tenemos que de enfermeros tenemos que tenerlo como ese marco de valores de manera permanente que sea una o que refuerza que fortalece esos principios esos valores con los que hemos ido siendo formados en cada una de las etapas de nuestra vida los códigos que hemos aprendido de nuestra familia los códigos que hemos aprendido en nuestra educación básica en nuestra educación universitaria nuestra universidad por ejemplo tiene una declaración de principios que están vinculados a valores y que caracterizan y le dan un valor agregado al egresado de San Cristóbal de Guamán también tenemos que recordar en esta perspectiva filosófica que nuestra carrera lo que hace es trabajar con seres humanos ese es nuestro objeto de trabajo y entenderlo en esa área filosófica de la existencia o la metafísica que se ocupa de la enfermería y del cliente del usuario como seres humanos que interactúan en ese proceso de evolución de la práctica basada en la teoría en realidad es algo muy complejo que nosotros lo hemos venido entendiendo desde que iniciamos la formación de nuestra carrera en enfermería seguramente esta es la tercera o cuarta vez que ustedes tocan este tema de la filosofía de enfermería porque es la esencia de nuestra carrera todo ello nos permite entender cómo debe de gestionarse debe administrarse el servicio de enfermería porque esto pues supone la organización la coordinación de todas esas complejas actividades que van a incluir las tareas propias pero también aquellas que son ajenas a nuestra carrera que están relacionadas para poder atendernos a nuestros usuarios que demandan atención de salud los administradores de enfermería tienen que emplear pues habilidades gerenciales habilidades de liderazgo para poder facilitar que los servicios de enfermería sean de alta calidad tomando lo que dice Art y Kulbay respecto a la teoría administrativa para los servicios de enfermería se considera que el servicio de enfermería se manifiesta o se demuestra a través de actos administrativos que están conformadas por acciones que son conceptuales pero también que son acciones físicas o sea acciones que se evidencian en una interacción con el usuario a través de los procedimientos que desarrollamos pero sobre todo por esa interacción humana que se da entre el usuario y quien ofrece el servicio Dorotea Orem contribuye a lo que es la administración de los servicios de enfermería diferenciando entre los prestadores de servicios de enfermería o sea aquellos que ofrecen directamente la atención con los gerentes de enfermería que son los que administran los servicios de enfermería en todas las organizaciones en síntesis entonces diremos pues que para hacer una buena gestión de los servicios de enfermería necesitamos básicamente dos aspectos fundamentales primero el empleo de poderes y autoridades para prestar atención de gran calidad y efectividad en enfermería y por otro lado el manejo simultáneo de lo que es la atención de enfermería y el sistema de prestación de servicios para poder generar pues un ambiente que nos permita alcanzar los objetivos de la organización y sobre todo cumplir sus propósitos misionales ¿no? cuando hablamos de la administración en enfermería tenemos que enfatizar también lo que es la función gestora es decir qué funciones se cumple desde esa perspectiva de la administración de los servicios de enfermería y los servicios de salud esa función hace que el profesional en este caso de enfermería optimice ¿no? los recursos de manera eficiente y efectiva cuando hace gestión de los establecimientos de salud esta función se evidencia también cuando tiene que trabajar con otros profesionales de la salud dirigiendo el trabajo en equipo multidisciplinario pero también del equipo de enfermería decíamos ¿no? que desde esa perspectiva filosófica tenemos que reconocer que no somos una isla que no somos únicos que necesitamos la complementariedad de otras disciplinas para garantizar la salud de la población para garantizar la salud de quien demanda nuestra atención ¿verdad? también a través de esa función gestora se va a desarrollar al máximo todas las capacidades humanas de los profesionales de enfermería todas sus capacidades cívicas ¿por qué? porque la salud de la población es nuestra responsabilidad entonces ahí dejo de ser yo para pensar en la sociedad en la colectividad a quien me debo como profesional de la salud y también le va a permitir desarrollar ese compromiso ético que le va a ayudar pues a garantizar que se preste un servicio completo de calidad profesional ¿sí? y necesariamente pues todas todas estas funciones gestoras se pueden ejercer acompañadas pues de funciones de liderazgo de los servicios de enfermería entonces miren sintetizando todo lo que venimos hablando administración en enfermería es esa combinación creativa de liderazgo de conocimientos de destrezas gerenciales aplicadas a la práctica ¿no? con la intención de organizar los servicios de atención de enfermería coordinar y manejar la atención al cliente y la creación de un clima laboral positivo ¿no? eso es clave para poder nosotros garantizar pues que haya una respuesta a la demanda de la población pero también a la vez una satisfacción del cliente interno es decir del recurso humano de enfermería que también necesita ¿no? tener las condiciones mínimas para poder trabajar y tener un alto nivel de desempeño ¿sí? en ese contexto son funciones esenciales la defensa y el fomento de un entorno seguro esa es nuestra responsabilidad ¿verdad? y nuestra función la investigación porque tenemos que estar en permanente indagación para mejorar nuestros procesos para reorientar el uso de los escasos recursos que desde el Estado se provee para que cada una de nuestras actividades tenga un resultado con impacto en la salud de la población también se vincula con una función esencial la participación en las políticas de salud y para ello tenemos también que empoderarnos y participar en espacios donde se generen las políticas públicas estamos en un contexto en el que necesitamos que estas políticas de salud sean pues en respuesta a las necesidades sentidas de la población y nosotros estamos con ellos las 24 horas del día los 365 días del año como muy bien lo han señalado sus compañeras entonces ¿quién más para conocer de cerca su realidad y transformarla en un lineamiento de política que oriente las estrategias los programas los proyectos de la salud a nivel nacional a nivel regional a nivel local también la gestión de los pacientes la gestión de los sistemas de salud es decir que son nuestras funciones esenciales dirigir los establecimientos de salud en cualquiera de los niveles de complejidad del sistema nos preparamos para ello es cierto que al terminar nuestra formación profesional universitaria nosotros tenemos una formación general de la administración pero tenemos opciones para hacer una maestría en gerencia de servicios de salud una segunda especialidad en gerencia de servicios de salud una segunda especialidad en políticas públicas en gestión pública y eso nos va a empoderar y nos va a permitir participar en espacios de decisión política donde tengamos pues nosotros una participación activa y visibilicemos todo lo que enfermería sabe conoce y puede promover en estos espacios públicos y también es una función esencial la formación de recursos humanos en salud lo que estamos haciendo en este momento formando a futuros profesionales de enfermería pero no solo a los profesionales de enfermería los formamos enfermeros sino también a otros profesionales de la salud en los diferentes niveles también en el nivel de posgrado tanto en la maestría como en el doctorado donde participamos de manera activa pero para ello tenemos que seguir preparándonos seguir desarrollando nuestras competencias ¿no? entonces en todo ese marco desde todo el conjunto de normas tanto gubernamentales como de las propias del propio sector en este caso de salud se ha establecido como una unidad una estructura orgánica para enfermería al departamento de enfermería estamos hablando en este caso del ministerio de salud porque reciben otras denominaciones en otras en otros espacios de las organizaciones que conforman y el sector salud ¿no? ya su compañero nos decía al iniciar la clase de que hablar de la segmentación del sistema de salud es hablar a que forman parte del sistema otros subsistemas que tienen un financiamiento diferente pero no solamente es financiamiento es también un marco normativo diferenciado ahí estamos hablando de salud que pertenece o depende jerárquica y normativamente del ministerio de trabajo estamos hablando de la sanidad de las fuerzas policiales que depende financiera y jerárquicamente del ministerio de interior de las fuerzas armadas de las fuerzas navales aéreas ¿no? que dependen del ministerio de defensa y tenemos también a las entidades del sector privado donde también existe una estructura orgánica donde se organiza todo el proceso de administración de los servicios de enfermería ¿sí? esta unidad orgánica está integrada pues por todo el personal de enfermería sea profesional sea técnico sea auxiliar sea también el personal sanitario como todavía se denomina en algunas dentro del clasificador de cargos que está vigente para el sector salud porque todavía no tenemos pues los documentos podríamos decir actualizados ¿no? y si hablamos del ministerio de salud sobre todo en el segundo nivel de atención vamos a encontrar a esta estructura orgánica con esa denominación ¿no? departamento de enfermería ¿de qué se encarga el departamento de enfermería? se encarga de la gestión del cuidado ¿no? es decir se encarga de organizar todo ese proceso de aplicación del juicio profesional desde la planificación organización dirección evaluación de los y control ¿no? de los cuidados de enfermería ¿no? para que estos sean pues oportunos para que sean continuos para que sean personalizados para que sean seguros para que sean accesibles para el usuario para la familia y para la comunidad estamos ahora en un marco de un nuevo modelo de atención en nuestro país ¿no? que es el modelo del cuidado integral de la salud por curso de vida miren lo que se ha hecho ¿no? es decir ¿cómo trasciende ese rol que siempre se asignaba a enfermería? el cuidado en un inicio quien sabe hasta menospreciado pero trasciende ¿verdad? trasciende porque el cuidar connota todo un proceso complejo de interacciones para garantizar la salud de la población sus compañeras ya nos han mencionado cuáles son las características de esta unidad orgánica ¿no? presta servicios las 24 horas del día durante los 365 días del año tiene también la mayor parte del personal total de las organizaciones de salud por lo tanto pues absorbe también un alto presupuesto porque hay que pagar pues remuneraciones sistemas de beneficios sociales leyes sociales que tienen los trabajadores ¿verdad? y como nosotros trabajamos las 24 horas del día durante los 365 días del año en todos los servicios asistenciales comunitarios necesitamos también una dotación mayor de personal ¿verdad? y este departamento integra también las acciones del equipo de salud porque lo que hace es confluir los esfuerzos de diferentes disciplinas para garantizar la salud integral de la persona de la familia y de la comunidad ¿verdad? nosotros tenemos como objetivos de ese departamento prestar la atención que sea necesaria pues para poder alcanzar para conservar el nivel máximo de salud del paciente de la familia y comunidad y esto lo hace a través pues del juicio crítico que tiene que permanentemente ejercer para garantizar ¿no? desde la planificación como decíamos que se dé un cuidado que sea pues de calidad ¿no? que sea humano que sea continuo hacia la sociedad también es un objetivo administrar los recursos humanos en el departamento de enfermería como decían sus compañeras es donde se organiza de qué manera se va a dotar el recurso humano en los diferentes servicios las 24 horas del día se generan los famosos roles ¿no? de personal en los que se consignan por turnos cuáles son las necesidades de personal para cada servicio cuántos profesionales necesitamos para garantizar la atención continua tenemos que tomar en cuenta el personal que está con derecho a uso físico de vacaciones las posibles licencias que puedan presentarse en realidad en realidad es complejo ¿verdad? porque hay que tener siempre la disponibilidad necesaria para cubrir las demandas del establecimiento de salud ¿no? tiene que también administrarse los recursos materiales es decir que tiene que estar permanentemente haciendo una gestión coordinada para que haya los insumos los materiales los recursos necesarios para prestar los servicios de atención que los equipos estén operativos que se cumplan los plazos los periodos de mantenimiento de los equipos del cambio de acuerdo al tiempo de vida útil que tienen los equipos en los establecimientos de salud que la infraestructura guarde las condiciones necesarias para poder recibir a los usuarios y generar ese servicio de ese proceso de atención ¿no? ustedes habrán visto que quien hace de la jefatura de enfermería la supervisión de los servicios está observando todo ¿no? inclusive hasta si las paredes de los ambientes están debidamente limpios pintados si los vidrios están limpios y las ventanas se pueden abrir porque tiene que estar ventilado el ambiente si está dotado todo el servicio de cama para el personal si se está cumpliendo con todo ese proceso para brindar comodidad higiene a los a quienes están hospitalizados pero también a la par tiene que garantizar todo el material que el equipo necesario de bioseguridad por ejemplo para el personal que ofrece el servicio y todo eso lo hace el departamento de enfermería ¿no? tiene que también promoverse desde esta unidad orgánica el desarrollo constante del personal profesional y no profesional eso implica elaborar diagnósticos situacionales de las competencias a través de la evaluación del desempeño entonces se identifican puntos claves críticos que son necesarios promover cambiar ¿no? a través de procesos de desarrollo del personal ¿no? y eso va a evidenciarse en sus planes anuales de capacitación que por ley tienen que generarse ¿no? tiene que ser también la cara visible que proyecte lo que hace el departamento de enfermería hacia la comunidad ese es uno de los puntos débiles ¿verdad? nosotros somos una carrera que siempre mantiene un perfil bajo y no debe ser así ¿no? miren era una lección muy grande lo que nos daba la vida el año 2020 ¿no? curiosamente la organización mundial de la salud declaró el año de las enfermeras en el mundo también de las matronas es cierto ¿no? así le llamaron pero como una premonición de la trascendencia que iba a tener pues el profesional de enfermería en estos años tan difíciles que hemos vivido y que todavía no hemos terminado de vivir ¿verdad? y se convirtió al profesional de enfermería en el héroe de la salud circunstancialmente ¿no? y es que nosotros también somos responsables ¿no? de no visibilizar ese valor que tiene lo que hace el profesional de enfermería para la salud de la población y el departamento de enfermería lo tiene que hacer tiene que proyectar a la comunidad lo que hace el profesional de enfermería y tiene también que integrar al personal de enfermería ¿no? ¿cómo lo hace? a través de esas tres funciones vinculadas directamente a la administración unas que están dirigidas al personal garantizar hemos dicho su desarrollo capacitarlos generar condiciones de rotación para motivar a los trabajadores reconocer logros establecer mecanismos ¿no? para garantizar que ese personal se sienta motivado se sienta integrado adecuadamente y pueda tener mejores niveles de desempeño también funciones administrativas dirigidas al usuario al paciente ¿por qué? porque necesita también el que haya garantía de que la atención está garantizada con personal calificado con los materiales los insumos los equipos necesarios para prestarle una atención que contribuya a recuperar su salud si estamos hablando de un hospital o para promover cambios en sus estilos de vida si estamos hablando de una comunidad estamos hablando de una familia ¿verdad? y funciones administrativas dirigidas a los servicios como decíamos porque el departamento de enfermería es el que articula el trabajo con otras con otros servicios con otras dependencias pero necesariamente tiene que garantizarse que haya todas las condiciones necesarias para atender las demandas del cliente externo que es el usuario y del cliente interno que es el mismo trabajador que está en el servicio ¿no? entonces es una ley es un marco muy complejo y que demanda pues el desarrollo de competencias no solamente de liderazgo sino también de competencias de gestión de administración de los servicios de salud ¿no? sus compañeras nos han hecho referencia al clasificador de cargos que ahora también lo vamos a mencionar de manera rápida pero todo lo que hacemos está enmarcado dentro de lo que establece la ley del enfermero peruano ¿no? que es la ley 27669 es una ley que ha sido ya promulgada hace ya varias décadas quien sabe en algunos aspectos por ello está necesita ser actualizada ¿no? y está en proceso ya está presentada toda la documentación para que pueda actualizarse alguno de los artículos ¿no? esta ley en su capítulo 1 en las disposiciones generales hace referencia al ámbito de aplicación de esta ley que es una norma para el ejercicio profesional para todos quienes están colegiados en todas las instituciones ¿no? sean del sector público como del sector privado o también sirve como un referente para podríamos decir el régimen laboral de la actividad privada siempre y cuando pues no sea incompatible en ese caso esta ley señala que se va a tomar en cuenta la norma o la condición que sea más beneficiosa para el profesional de enfermería ¿no? acá es necesario hacer una aclaración ustedes dirán pero en todo caso esta ley ¿por qué señala ello? ¿no? porque en la administración pública tenemos un marco normativo para todas las instituciones del estado que regula sobre todo el desempeño profesional aun cuando tengamos esta ley por ejemplo de manera específica pero está vinculada a otras leyes que dan el marco normativo para el trabajo ¿no? mientras que en el sector privado está también regido por un marco normativo que en muchos casos le da ciertas ventajas por ejemplo económicas ¿no? un profesional de enfermería que trabaja en el sector privado y está en el régimen de la 728 va a tener 16 sueldos mientras que en el sector privado este público va a tener solamente 12 entonces ¿cuál le conviene? el que le da mayores ventajas al profesional ¿verdad? pues eso señala la ley dice que en caso de que no haya incompatibilidad se aplica la norma que ofrece pues la mejor condición o la que sea para el profesional de enfermería ¿no? en el artículo segundo se habla del rol de la profesión de enfermería como un profesional de las ciencias de la salud que participa pues en la prestación de servicios de salud de manera integral en forma científica tecnológica sistemática en todos los procesos de prestación de servicios por tanto en la promoción prevención recuperación y rehabilitación de la salud mediante el cuidado de la persona de la familia y la comunidad ¿no? considerando el contexto social cultural económico ambiental y político en el que se desenvuelve ¿no? con el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida y lograr el bienestar de la población en el artículo tres nos habla del ámbito de la profesión de enfermería es decir donde desarrolla sus funciones está pues definido ¿no? que se desarrolla a través de un conjunto de acciones que están orientadas a resolver los distintos problemas de naturaleza biopsicosocial del individuo de la familia y de la comunidad ¿no? desenvolviéndose básicamente en las áreas asistencial administrativa docente y de investigación en el artículo cuatro nos señala qué normas son aplicables para el trabajo de la enfermedad se señala que se rige principalmente por el código de ética y de ontología de los colegios de enfermeros del Perú también como la ley general de salud 26842 y en este caso hace referencia todavía al marco normativo que ya está en proceso de extinción que es la ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público la 276 estamos ahora en el contexto de la ley servir en el artículo 5 menciona los requisitos para el ejercicio de la profesión en el que se señala que se requiere pues lo que es necesariamente tener el título profesional universitario a nombre de la nación ¿no? y que el ingreso a la carrera pública se realiza mediante concurso de méritos y evaluación permanente para garantizar ¿no? que haya una calificación profesional requerida de acuerdo al clasificador de cargos que nos han presentado por ejemplo sus compañeras ¿no? en el artículo 8 se señala que los profesionales de enfermería estamos facultados por esta ley para participar en la formulación diseño de políticas y evaluación de los planes programas de salud de carácter institucional y nacional también en la elaboración aplicación y evaluación de los estándares de calidad y del proceso de mejoramiento continuo de la calidad de atención de salud el de la realización de peritajes judiciales participar en audiencias de conciliación en calidad de asesores dentro del ámbito lógicamente de nuestra competencia ¿no? brindar atención de salud en situaciones de emergencia y urgencia desarrollar acciones de evaluación y peritajes de control de calidad de recursos hospitalares ¿no? nosotros pasamos por un proceso de certificación profesional y también las instituciones los establecimientos pasan por el proceso de acreditación que es un proceso de rendición de cuentas a la sociedad que está vinculado a la calidad ¿no? a la mejora continua entonces también nosotros participamos como evaluadores en este caso como certificadores de competencia y como evaluadores externos para desarrollar procesos de acreditación en el artículo 9 se establecen los derechos ¿no? y acá se señala que estamos nosotros o tenemos el derecho a acceder a cargos de dirección y gerencia en igualdad de condiciones que los demás profesionales de la salud y similares en instituciones públicas y privadas también tenemos derecho a ocupar cargos correspondientes a la estructura orgánica de la carrera de enfermería ¿no? el nivel de inicio es pues la enfermera 1 ¿verdad? y ahí vamos progresivamente avanzando hasta llegar a nivel a enfermera 5 ¿no? y ya de ahí pasamos a hacer directivos ahora la nueva estructura de servir en el manual de puestos tipo ya está establecido para los funcionarios públicos cuáles son los niveles y cuáles son los requisitos que eso se debe incorporar en el manual de perfiles de puestos que el ministerio debe elaborar y a su vez ya de manera desconcentrada corresponderá por ejemplo a la direza y a cucho elaborar también el NPP y a partir de esto a los establecimientos de salud de este ámbito regional ¿no? en el capítulo cuarto de esta ley se habla de la estructura y niveles de la carrera de enfermería en el artículo 12 se establecen ¿no? los niveles de la profesión en base a la ley de carrera del sector público a la 276 que ya está derogada ¿no? que estamos en proceso de tránsito a servir este artículo también debe de ser modificado próximamente ¿no? en el artículo 13 se habla de la ubicación orgánica y ahí es que corresponde en este caso a la estructura orgánica de la que hemos hablado en esta clase ¿no? la estructura orgánica de todo establecimiento de salud necesariamente tiene que considerar a la unidad orgánica de enfermería como un órgano de línea ¿no? que dependa de la máxima instancia de dirección de la organización ¿sí? independientemente de la denominación que reciba nosotros hemos hablado del departamento de enfermería porque así se habla en el ministerio de salud pero en otras instancias vamos a hablar de la coordinación de enfermería o de la dirección de enfermería otras denominaciones también reciben ¿no? en el artículo 14 se establece que la dirección de esa unidad orgánica que acabamos de mencionar en el artículo 13 tiene que estar pues a cargo o debe estar ocupado por un profesional de enfermería ¿no? de acuerdo a un estricto concurso de mérito así debe accederse no por confianza ¿no? sus compañeras ya nos han presentado respecto a este documento de gestión que ya está también obsoleto ya próximos meses seguramente vamos a tener un nuevo marco normativo pero bueno tenemos que hacer referencia a lo que está vigente todavía ¿verdad? en el capítulo cuarto de la estructura y niveles de la carrera de enfermería en el artículo 13 se habla de la dirección de la unidad de enfermería como un cargo opuesto de mayor jerarquía en el sector público privado fuerzas armadas y policiales que tiene que ser ocupado por un profesional de enfermería de acuerdo al estricto cumplimiento del régimen laboral aplicable ¿no? acá se hace referencia en el artículo 14 lo que está en nuestra ley ¿no? estamos haciendo referencia a esto porque dentro de lo que es el clasificador de cargos se toma en cuenta para los diferentes niveles jerárquicos vinculados a lo que es el departamento de enfermería ¿no? que tiene como marco normativo la ley del ministerio de salud el decreto supremo 013 que aprueba el reglamento de la ley del ministerio de salud la ley 27658 que es la ley marco de modernización de la gestión del estado acá tendríamos que bueno hablamos todavía de la 276 porque para el sector salud está vigente y estamos en proceso de tránsito hacia el nuevo marco normativo de la ley servir ¿no? y un conjunto de disposiciones vinculados sobre todo a lo que es la modernización del estado y a la necesidad de vincular estos procesos de modernización con la implementación también de documentos técnicos de gestión institucional que los venimos ya mencionando en el desarrollo de nuestra teoría y también de las partes de las prácticas ¿no? ¿cuáles son las funciones generales que tiene esta estructura orgánica? ¿no? Sus compañeras lo han mencionado pero vamos a mencionarlas rápidamente es supervisar y controlar en coordinación con las jefaturas de otros departamentos asistenciales las acciones y procedimientos de enfermedad también establecer en forma coordinada con los demás departamentos las condiciones en las actividades de enfermería sobre todo para disminuir riesgos de enfermedades de mortalidad por enfermedades transmisibles proponer y evaluar protocolos y procedimientos de enfermería que estén orientados a proporcionar un servicio eficiente y eficaz en el área de la atención integral al paciente supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el marco de la pandemia ha sido clave la participación del profesional de enfermería ¿no? y justamente es a través de estas funciones que se promueven desde el departamento de enfermería ¿no? estimular orientar y monitorear la investigación en el campo de su competencia así como apoyar la docencia en el marco de los convenios correspondientes ¿no? por ley todas las instituciones de formación de recursos humanos tenemos que suscribir convenios ¿no? la universidad por ejemplo tiene un convenio marco que es el convenio general con el ministerio de salud ese se suscribe por un periodo de cinco años y luego tiene convenios específicos con la dirección regional de salud con e-salud con otras entidades ¿no? para poder garantizar el campo clínico y garantizar nuestro acceso pues a los diferentes establecimientos de los diferentes niveles de atención de salud como un centro de docencia ¿no? para la formación de recursos humanos en salud también es función del departamento apoyar en la programación y evaluación de la atención integral de enfermería en los consultorios externos y la atención durante las 24 horas en hospitalización y emergencia ¿no? esto siempre en coordinación con las unidades orgánicas correspondientes para lograr pues los objetivos institucionales ¿no? del establecimiento de salud también gestionar y proponer programas de especialización de enfermería en coordinación con la unidad de apoyo a la docencia e investigación decíamos que tiene que elaborarse un plan de desarrollo ¿no? del personal de enfermería ello tiene que ser a partir de un diagnóstico ¿no? de una línea de base en el que se identifiquen cuáles son las necesidades de especialización que tiene el recurso de enfermería ¿no? cuando nosotros vemos el departamento de enfermería encontramos ahí que además del jefe de departamento existen los supervisores ¿verdad? entonces también vamos a precisar de manera general las funciones que tienen esos otros componentes estructurales por ejemplo hablamos del área de supervisión que lo que hace es supervisar controlar y evaluar el desempeño del personal de enfermería tanto de los que son profesionales como de los que son técnicos en hospitalización consulta externa en los diferentes servicios ¿no? del establecimiento de salud también el área de supervisión elabora pues y supervisa los roles ¿no? de guardias y de productividad del personal de enfermería ¿no? en realidad son un complemento para la labor de la jefatura del departamento de enfermería ¿no? ustedes están viendo este símbolo este corazón blanco en los PPTs que estoy presentando ¿verdad? y se habrán preguntado ¿por qué la profesora está poniendo este corazón blanco? ¿qué le pasó a la profesora? habrán dicho ¿no? o ya lo conocían a este símbolo ¿ya lo conocían? no este es nuestro símbolo universal ¿no? el consejo internacional de enfermería nos ha lanzado este símbolo global el corazón blanco ¿no? que representa los conocimientos los cuidados y el humanismo que son esas características esenciales del trabajo y del espíritu de enfermería como un emblema público de nuestra profesión ¿no? y eso nos llama pues a empoderarnos más como profesión a hacerla cada vez más visible y a amar a nuestra profesión a sentirnos orgullosos de ser profesionales de enfermería que somos el pilar fundamental de la salud de los diferentes sistemas de salud del mundo ¿sí? bueno si hubiera alguna pregunta algún comentario para cerrar nuestra jornada nos quedan siete minutos me imagino que estarán agotados por eso ya no hablan ¿verdad? ¿alguna participación? ¿alguna participación? bueno si no hay participaciones hemos terminado nuestra clase les llamo la reflexión también a mejorar ¿no? su responsabilidad su dedicación en su formación profesional ustedes están viendo de manera reiterada se les dice nuestro objeto de trabajo es la vida de las personas y no podemos nosotros poner en riesgo la salud de la población ¿verdad? tenemos por ello que garantizar nuestra propia formación primero para sentir una realización plena y por otro lado para tener todas las herramientas necesarias para garantizar la salud de nuestro país ¿no? ¿sí? un abrazo a cada uno de ustedes cuídense mucho nos vemos la próxima semana ¿sí? buenas noches